Aquí está la receta para compartir un video desde YouTube. Ya que tienes el video que deseas compartir, simplemente te vas a esta parte donde dice compartir, te das clic, seleccionas Facebook y emerge esta pantalla. Y aquí tienes diferentes opciones de compartir en tu biografía, en la biografía de un amigo, compartir en un grupo o como un mensaje privado. Nosotros vamos a seleccionar compartir en un grupo y aquí ponemos la taberna de sentido contrario con Marcelino Pérez. Javier Platas y le das publicar en Facebook. Y eso es todo. Si nos vamos a Face... Aquí vamos a darle... Aquí está ya, publicado desde mi cuenta de Facebook. Es recomendable que tú misma le des un me gusta para que esté en los primeros lugares del muro de sentido contrario. Hasta luego.